¡Suscríbete al canal! La mosca, la rana y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca empezó a cantar llegó la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca empezó a cantar llegó la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana y la rana que estaba acercada cantando debajo de la araña. Cuando la araña empezó a cantar llegó el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana y la araña que estaba acercada cantando debajo de la araña. Cuando el ratón empezó a cantar llegó el gato y lo hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana y la rana que estaba acercada cantando debajo de la araña. Y cuando el ratón empezó a cantar llegó el perro y lo hizo callar. Cuando el ratón empezó a cantar llegó el ratón y lo hizo callar. El ratón, la araña, la mosca, la mosca, la rana y la rana que estaba acercada cantando debajo de la araña. Y cuando el ratón empezó a cantar llegó el ratón y lo hizo callar. El ratón, el ratón, el ratón, el ratón, la araña, la mosca, la mosca, la rana y la rana que estaba acercada cantando debajo de la araña. Cuando el ratón empezó a cantar llegó el perro y lo hizo callar. Cuando el ratón empezó a cantar llegó el ratón y lo hizo callar. El ratón, 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 la araña, la mosca, la rana y la rana que estaba acercada cantando debajo de la araña. Cuando el ratón empezó a cantar llegó el ratón y lo hizo callar. El ratón empezó a cantar llegó el ratón y lo hizo callar. Dice así Bueno, muchas gracias, muchas gracias